Hola chicos sean bienvenidos para un nuevo video para mi canal, su canal José Artis El día de hoy estaremos realizando un dibujo solo con lapicero Yo estaré utilizando un lapicero azul marca Paper Mate Pero ustedes pueden usar cualquier lapicero y lo pueden hacer en sus casas y ver que les sale Yo estaré dibujando a Vegeta Super Saiyan Dios Rojo Espero que les guste y comencemos Comenzaré haciendo la cara de nuestro personaje Centrándola en el medio del agua Es primera vez que dibujo sin borrar, así que no esperen mucho de mí La forma de la cara me está quedando bien, lo puedo admitir Si quieren ustedes también pueden hacer este dibujo en sus casas y ver que les sale Así habrá quedado la forma de la cara de nuestro personaje Ya por lo menos unos cuantitos errores No tan notables, pero ¿de qué los veo yo? De aquí comenzaremos haciendo la cara de nuestro personaje Abremos la cara de nuestro personaje Que sería Vegeta Super Saiyan Dios Rojo Recuerden suscribirse y activar la campanita para que YouTube El desgraciado YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video Recuerden ver este video hasta el final Para que puedan visualizar bien el resultado de nuestro fantástico dibujo Yo estaría diciendo que ya están viendo como para el costado Porque estará peleando con un enemigo muy fuerte No tanto para tener que usar el Super Saiyan No, pero sí Como para estar usando el Super Saiyan God Y no el Super Saiyan 2 o 3 Aunque Vegeta sí, verdad que no usa el Super Saiyan 3 Que descuidado, ¿eh? Learemos la nariz de nuestro personaje La boca Y ya habría terminado la cara de nuestro personaje Pero antes de otra dibujarle otra cosa Le haremos la raya de símbolo de pelea Y así habrá quedado la cara de nuestro personaje Pasaremos a dibujarle el pelo Que es una de las cosas más fáciles y habituales en dañetas Le daré un redondito aquí Que será la oreja que se le estará saldriendo O viendo un poco Y se verá así de pequeña por la perspectiva Le haremos todos los chines de Vegeta más puntiagudos Puesto que creo que esta sería la fase del Super Saiyan 2 De Blue Perdón Del Super Saiyan God Full Power Una mentira Solo se lo haremos así Puesto que Vegeta tiene los mechones así Desde aquí le haremos un mechón Que será para el mechón más grande Que será este que tendrá aquí Sosteniendo lo de este Y aquí le haremos unos cuantos mechones Sinceramente no me está asustando Como está quedando el pelo de dañetas Pero podremos continuar con el cuerpo Estará sin camiseta O con la camiseta rosa Puesto que estará en una gran batalla De no sé Contra Jiren, Chris O cualquier otro personaje fuerte Pero no pago tan poco tan Como para finalizar Cuando no se puede hacer el mismo Para comenzar nada más la vida Le voy a hacer el dedo Apuntándole hacia el freno Para esto haremos una pelotita Y le dejaremos un espacito Aquí en todo el medio Continuaremos con unas pelotitas Más chiquitas Y unas que serían Lo último del dedo Y haremos lo mismo con las del otro lado Ahora le haremos los dedos De nuestro personaje Y nos faltaría Nada más que el dedo gordo Que estará situado Casi cerca de los otros dedos Y así habrá quedado Ahora continuamos con el puente Y lo que tendríamos que hacer Es el músculo De la dieta Que estará aquí Y pegado con el guarda Con el guante Y sus dedos Y así habrá quedado Y así habrá quedado Antes de terminar De bajar alas Otra parte de dibujar Haremos como una Una cruz así Que será como el brillo Que se escapará En la alza El puente Continuamos con Los pectorales De la dieta De nuestro Principete Continuamos Con la cintura Pero esto si No antes De dibujar El otro Doctoral Y nos dibujaremos El otro brazo Hasta que Hasta que hayamos Hecho Miento el cuerpo Y entre otras cosas Ahora le haremos La ropa Toda ropa De nuestro Principete Como ven La ropa No tendrá Casi Formos Solo serán Como Unos mechones Mal hechos De nuestro Principete Le haremos Los pectorales Que se le dieran O los cuadritos Que se le dieran En las costillas Para continuar Haciéndole Las marcas Con cicatrices Que se digan Nosotros de la batalla En partes Variadas O sea Juro Eso tienen que ser En un mismo Cijo Continuamos Con el cuerpo Comenzaremos Haciéndolo Entre piernas Y Pasando esto Ay Conchale Que no había Mostrado nada Perdón Perdón Por ese Por esa Mala vista Mía Y ahora Continuamos Con Las piernas Pero no se Habrán Han perdido Lo mejor El dibujo Ahora le haremos La otra pierna Y como símbolo Y como símbolo De batalla Le haremos Unas cuantas Rotas No rotas De Ah No Así no Rotas de 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 batalla Y le haremos Y le haremos Y le haremos Los símbolos De las piernas Desmarcadas Continuaremos Con el brazo Izquierdo De nuestro Personaje Haciéndole Esto Y El músculo Continuamos Haciéndole El brazo Derecho De izquierdo Y Y Lo cerramos Aquí Con el guante Que le vamos A hacer A continuación Esto Ahora En una Posición De Mano Cerrada O Pongo Cerrado Por eso Que no se le verán Los dedos Casi Ahora Pasaremos A hacerle Una Jaya En El brazo Que convencerán El signo De batalla También Le haremos En La ropa Y así Habrá quedado Nuestro Vegeta Ahora Pasaremos A darle Un poco De Sombreado En la cara Que sería Como Así Solo Con puras Lini 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 Ahora no se Hablar Lini 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 A Nada más De la Tratación Lini Haremos Este Montón De Lini En la Parte De La Cara Abajo Del Ojo Y Adentro De la Que será De la Sombra De la Perspectiva De Nuestro Personaje Como No le estoy Haciendo Sondas Sombras Puesto Que Puesto Que Es Que Es Con Lapicero Y Mucha sombra Sería Muy 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 Fede Aquí Si Le Podemos Hacer Como Más Larga La Sombra Puesto Que Son Del Mismo Color Del Mismo Color El Pondado Que El Lapicero Yo Lo Estoy Haciendo Con Lapicero De Color Así Marca Paper Matte Usted Lo Pueden Hacer Con El Color Que Dice Como Ven Ya Está Agarrando El Efecto Del De Comic Así Habrá Quedado Nuestra Bagueta Y Para No Terminarlo Así Normal Agarraremos Un Color Un Color O Un Marcador Medio Rosado Medio Rosado Y Se Lo Pasaremos Alrededor Como El Aura Diría Como Ven Esto No Tiene Prácticamente El Y Que Tal Si Esperamos Un Momento Mientras Que Pinto Todo Esto Para No Aburrirlos Eh Bueno Para Ustedes Serán Como Dos O Tres Segundos Vamos A Ver Bye Bye Y Así Habrá Quedado Nuestro Dibujo Pero No Antes Sin Ponerle Nuestra Firma Que Sería José Artis Lo Pondremos Aquí Y Bueno Este Sería El Resultado De Nuestro Dibujo Y Así Habrá Quedado Nuestro Dibujo Recuerden Darle Like Y Suscribirse Que Hoy Estos Días Si Me Tarde En Subir Videos Pero Es Por Asuntos Personales Pero Sacando Del Tema Saludos A El Miembro Más Reciente De Nuestro Canal X Drake Que Ha Estado Comentando En Varios Videos Mios Chao Nos Vemos En El Proximo Video Antes De Terminar Les Estare Dejando Un Video Por Aquí Y Otro Por Aquí Recuerden Pasarse Por Ahí Y Decirme Como Me Quedan Esos Dibujos Chao